¿Cómo estás? Excelente mañana, las seis con cinco, ya de este miércoles veinticuatro de noviembre, temperatura en promedio veintidós grados centígrados, la máxima en treinta, la mínima en veintiuno, y el atardecer a las dieciocho horas con dieciocho minutos. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com. Te deseo que tengas así de entradita un éxito rotundo, que todo se te cumpla, échale ganas a tus actividades laborales, educativas, en el hogar, deportivas, en el emprendimiento, en tu estado emocional. Mucho, mucho éxito. Pues arribó por vez primera a Puerto Vallarta este crucero, el Navigator of the Seas, el navegador de los mares, el navegante de los mares. Entonces, el crucero traslada a mil ochocientos quince pasajeros, en cumplimiento con los lineamientos sanitarios internacionales, y a mil doscientos cincuenta y un tripulantes, pero lo más importante es que desde hace tiempo se ha reactivado ya el movimiento de los cruceros, la llegada a Puerto Vallarta. El crucero Navigator of the Seas hizo su llegada inaugural a Puerto Vallarta, con lo cual la naviera Royal Caribbean reanudó operaciones en la ruta de la Riviera Mexicana del Pacífico, tras veinte meses de inactividad a causa de la pandemia que todavía sigue, pero que afortunadamente ya se está recuperando la actividad. Seapal otorga certeza a inversionistas, se acabó el amiguismo y el compadrasgo que propiciaba gestiones para aprobar proyectos que no cumplan con las leyes y reglamentos. El director del organismo Pedalador del Agua, por su sigla Seapal, Salvador Llamas, lanzó un mensaje a inversionistas y desarrolladores de empresas y complejos turísticos de que ahora sí hay certeza de que los proyectos se realicen dentro del marco de la legalidad. Estuvimos junto con funcionarios de Seapal allá en Conchas Chinas, en donde se va a construir un hotel importante y bueno, quieren que todas las cosas se realicen con apego al marco de la legalidad. También te comento que van a rescatar la escuela veinte de noviembre, habrá inyección de recursos económicos a partir del próximo mes de enero. El gobierno del estado escuchó a padres de familia y a las autoridades educativas y recordarás que previamente Noticias PB y Noticias PB Nayarit.com realizaron un recorrido en este plantel educativo en donde las imágenes muestran el grave deterioro y de riesgo en el que se encuentra la escuela veinte de noviembre con las vigas de los salones a punto de caer. Un exceso de humedad y una paupérrima situación con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Esta escuela necesita inyecciones porque no hay clases presenciales. Más de trescientos cincuenta alumnos entre turno matutino y vespertino que siguen teniendo clases en línea. No hay clases presenciales y los padres de familia pues están bastante molestos. También pues están obteniendo como parte de la arreglo y rehabilitación de lo que resta de las laterales en la avenida de ingreso de Puerto Vallarta recursos y estos van en el orden de los ciento veinte millones de pesos para poder terminar todo el proyecto integral. Y las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Enrique Alfaro y Diego Monrán, secretario de movilidad, dieron luz verde a la empresa Didi para operar en Puerto Vallarta. Esta empresa ya puede operar de manera legal en este municipio y se asuma pues ya la plataforma de Uber y bueno de Indriver, que por cierto el gobierno del estado ayer les dijo que no puede trabajar y que van a seguir los operativos en contra de Indriver, simple y sencillamente porque los dueños y representantes de esta plataforma digital de transporte no han dado la cara, no se han presentado para regularizarse por lo que es un transporte ilegal e irregular y van a continuar los operativos. Ayer durante la presencia de Alfaro en un evento del DIF nacional en Puerto Vallarta llegaron pues los conductores de la plataforma Indriver, se formó una comisión, entraron, platicaron con Diego Monrán, pero Diego Monrán en ningún momento se bajó del discurso de que no les puede dar oportunidad para trabajar porque Indriver es una empresa irregular y que está trabajando de manera ilegal. Y lo que es peor, tienen información de que ha habido situaciones de inseguridad con algunos pasajeros, de hecho lo más grave fue que dos conductores de Indriver golpearon a un turista y esto no puede continuar, no puede ser así, mucho menos cuando no se está dando la cara por la empresa Indriver ante el gobierno del estado. Por su parte Luis Michel dice que no va a tolerar la corrupción en 55 obras irregulares que fueron otorgados los permisos solamente en el mes de septiembre de este año, un mes antes de que él entrara a gobernar. Aseguraron 43 mil litros de hidrocarburo allá en San Sebastián del Oeste. Te comento también, cuando ya son las 6 de la mañana con 11 minutos, que reubicaron a un enorme cocodrilo que estaba en el interior de una secundaria, esto allá en Jarretaderas, en Bahía de Banderas, Nayarit. Lo que circula en la red, nota por nota, Apple demanda en ECO Group por atacar a usuarios de iPhone con su software espía Pegasus. La violencia se dispara en la frontera norte tras la captura del jaguar del cártel de Sinaloa, auguran reacomodos. Ningún presidente se había atrevido a tanto, dicen algunos políticos, analistas y periodistas que se lanzaron contra decreto de Andrés Manuel López Obrador. Emilio Lozoya impugnó la prisión preventiva por el caso Agronitrogenados. Vinculan a proceso a reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación. La tercera es la vencida. Loretta Ortiz es elegida como ministra de la Suprema Corte. AMLO defiende blindaje de obras del gobierno, no tiene nada que ver con la transparencia. Amedrentan a familias en Chiapas para robarles premio de rifa del avión presidencial. Human Rights Watch critica el respaldo del titular de la Sedena a la Cuarta Transformación. Morena en Jalisco contradice a Jalfaro y afirma que Jalisco sí recibirá más presupuesto. Astrónomos mexicanos y canadienses hallaron el misterioso origen de una señal de radio detectada en el espacio. La Lomantecas, líder de la familia michoacana, habría convivido un concierto del Commander. Aumentan precios hoteles con alza en la tarifa. El buro de crédito, desde cuándo tu nombre se archiva si dejas de pagar tus deudas y cómo consultar toda esta situación. Ya son exactamente las seis de la mañana con 13 minutos, miércoles 24 de noviembre. Hoy se tiene programada una rueda de prensa para anunciar otro evento turístico y se nos anuncia que pudiera estar un personaje de alto nivel que le ha dado mucho a nuestro país en el deporte. No te adelanto el nombre, pero si me sigues en la transmisión es posible que tengamos una sorpresa a eso del mediodía. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Gabriela González Arreola, buen día Mau. También a Pablo Carvajal, buen día Mau. Saludos desde Punta de Mita. A Rosa Mosqueta, también muy buenos días. Alejandra, buenos días mi Mau. Excelente jornada. Antonia García, muy buenos días. Que tengas un excelente y muchas bendiciones para todos. Manuel Magallón, buen día. A Rosa María, buenos días Mau. Qué gusto saludarte. A Paracabrera, dice buenos días amigos. Saludo desde Texas. Dios te bendiga. Igualmente, muchísimas gracias. A Alfa, hola, buenos días. Están aplicando vacunación para menores de edad el día de hoy. En el Issste, me están comentando que sí hay jornada de vacunación. En el Issste de Puerto Vallarta, Adinoso también, excelente día. Mau. Y también, déjame comentarte que no hemos hecho transmisiones desde el Issste porque no ha habido premura para poder entrar. El protocolo de sanidad está muy estricto, sobre todo en recintos hospitalarios. Y no es posible ingresar. Tienes que entrar solamente si tienes cita. Y especialmente quien se va a aplicar la vacunación. Pero sí te comento que ya lo habíamos informado. Jóvenes de 15 a 17 se pueden ir a vacunar siempre y cuando vayan acompañados del tutor y con los requisitos correspondientes. En el Issste, en el hospital que se encuentra sobre Francisco Villa con el horario habitual con el que hemos estado anunciando y trabajando de parte de la autoridad sanitaria correspondiente. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Estamos en contacto. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, noticiaspbnayarit.com.